2. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos nuestra transmisión por acá por TikTok. Soy arroba elgranrenso. ¿Qué tal cómo está gente de YouTube? Y también la gente de TikTok. Vamos ya a iniciar con este segundo unboxing. Sí, porque me han estado pidiendo esto un montón, ya que hemos hecho una pausa por el producto mágico que me llegó de Tailandia, así que ya continuamos el día de hoy con esta segunda capa. Tenemos noticias e informaciones, sí, porque de manera oficial la página de Panini en México ya ha dado a conocer que están en preventa con esta grandiosa colección. Sí, ya están en preventa con esta magnífica caja de Dragon Ball Universal Collection, las cuatro sagas en uno, así que si tienes algún familiar en México, anda y dile que vaya a hacer rápidamente la preventa porque se viene con toda esta magnífica colección. Se está viendo por ahí fotografías, se está viendo por ahí que de repente va a venir la latita, la lata especial que te venía en el país de euro en el, bueno, básicamente por Europa, ¿correcto? Parece que sí lo van a traer a Latinoamérica, parece que se llegan las cartas limitadas, no lo sé, pero eso luego les voy a estar anunciando conforme vayamos, conforme tengamos o vayamos a estar visualizando mayor información, ¿correcto? No se olviden, por favor, los que son los por acá por TikTok, suscríbanse, soy arroba el gran rezo, sigan dejando su tap en la pantallita, por favor. En la primera caja que ya hemos realizado el unboxing, tenemos todas estas cartas para hacer intercambio, ¿sí? Estas maravillosas cartas para hacer intercambio. Así que ya de repente mis hermanos de México, de repente alguien aquí en Perú que tenga algún familiar en México, ¿correcto? De repente para poder realizar intercambios de estas magníficas cartas. Miguel Renzo, ¿tienes colección de taps de Pokémon en 3D en estado 10? Por favor, Miguel, quédate, ¿sí? Porque acabo este unboxing y te voy a estar contestando tu preguntita, pero con imágenes. Muy bien, esta es la caja que ya he abierto ya anteriormente y ahora sí, vamos con esta segunda caja. ¿Qué se esconderá por acá? Vamos a colar un poco más por acá la camarita. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí, 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 ahí está. Ahí está el chuchubelo, ¿sí? Listo, perfecto. A ver acá. Genial, genial. Tap en la pantalla, por favor, chicos. Tiki, tiki en la pantalla, no se olviden, por favor. Tap, 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 tap. Muy bien. Y ahora sí vamos a iniciar con la apertura de esta segunda caja. Ocho sobres rápidamente con todos ustedes. Perfecto. Recuerden que el video completo de este unboxing lo estoy colgando en mi canal de, en mi plataforma, perdón, no me gusta decir canal, en mi plataforma de YouTube. Me pueden encontrar como arroba el gran rezo. Perfecto. Procedemos rápidamente a abrir esta segunda caja y obviamente espero, espero que no me toque muchas repetidas. Y si es así, ojalá que aquí en Perú existan para hacer cambios. Vamos a realizar la apertura de ocho sobres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho sobres y ya mañana continuamos con los restantes. Perfecto. No se olviden, por favor, suscribirse por acá por TikTok. Si son nuevos, tanto en YouTube también, si les encanta este tema de unboxings, información, de todo lo que se refiere al mundo geek, sígueme acá en TikTok y en YouTube como arroba el gran Renzo. Perfecto. Ya, de repente recién te estás conectando, correcto, y estás viendo esta hermosa colección. Muy bien, te informo que ya salió de manera oficial, bueno, ya están en preventa en México. Así que tienes que ir a la página de clubpanini.mx para que tengas información sobre esta grandeza colección. Son en total 60 cartas por cada saga. Como tú visualizas, aquí están las cuatro sagas de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Cada saga se clasifica en 60 tarjetas, correcto, incluyendo en cada saga 15 especiales o en este caso las famosas Crystal Shards, las cuales tú visualizas ahora en esta transmisión por TikTok y también están mis videos de YouTube. Lo más importante que también tengo que decirte es que, como ya anteriormente habíamos comentado al inicio del live y obviamente del video que luego se va a transformar en video esto, es que en Europa han sacado unas cartas edición limitada que venían en una latita especial que también está espectacular esa lata. Yo quisiera tener esa lata y también en una caja de color verde, correcto. Eso ha salido de Europa. El día de hoy Panini ha colgado una imagen que da a entender de que quizás o de repente va a tener esa cajita para que puedan hacer la compra acá los coleccionistas en Latinoamérica. Perfecto, esta fue la presentación del coleccionador. Tenemos el checklist y ahora rápidamente los ocho sobres que tú quieres ver este magnífico unboxing, correcto. A ver por acá. Perfecto, ya lo cuadramos bien. No se olviden, por favor, tap, 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 tap en la pantalla. Siga dejando su tap en la pantallita, por favor. Y comparte la transmisión en tus grupos de Facebook, como tú quieras, de repente en algún grupo de coleccionistas. También me ayudas mucho. Y un gran saludo también para todos mis hermanos de Argentina que ayer también por Instagram estuvimos conversando y les ha encantado mucho esta colección y ojalá que también en Argentina puedan hacer la distribución porque de México, imagino que es para Argentina, Perú y etcétera, ¿no? Perfecto, ya. Como te anuncié hace unos minutos, hace unos minutos, 240 cards en total, 60 por cada saga y tienes que encontrar 60 Crystal Shard cards, esas cartas espectaculares, y 45 Transformation cards. Perfecto, ahora sí con esta explicación un tanto rápida, vamos ahora a realizar el unboxing de este siguiente paquete, este siguiente sobre. ¿Por cada sobre cuántos viene? Gran precio, es una excelente pregunta. Vienen cuatro cartas o cuatro tarjetas por cada sobre. Lo bueno es que en la caja anterior me han tocado en cada sobre, me han tocado de hasta, de dos, creo que hasta tres especiales me tocaron en la caja anterior, así que no me puedo quejar. Por ahí también he visto que esta colección se puede completar con dos cajas, a máximo con tres, pero lo importante es poder realizar los intercambios respectivos para, en este caso, poder completar dicha colección. ¿Correcto? Ya, vamos ahora a realizar la apertura de ese sobre que ahora está un poco más complicado que el anterior. A ver, vamos a ver por acá. A ver, a ver por acá. Ahora sí creo que ya lo di por acá. Vamos a ver, algo rápido, nada más. A ver, para que no se expresen. Creen que yo también me estreso demasiado, pero los sobres lo valen, chicos. O sea, los sobres valen la pena cada centavo. Vamos a separar los sobres por acá, para que sea más ordenado esto. Y listo. ¿Dónde venden ese álbum? Hola Jorge, ¿cómo estás? Mira, este álbum yo lo traje de México hace un par de días, pero ya la distribución oficial está en México en la página de Panini. Así que si quieres esa, de repente informarte a profundidad, puedes ir a su página de Panini. Ya. Uy, ya me había adelantado. Vamos con la segunda cajita y continuamos con este unboxing. Tenemos por acá de la saga de Dragon Ball Super. Recuerda que esa saga tiene el fondo verde. Bellito Super Saiyajin Good. Super Saiyajin. Esta es una Transformation Card. Acá tenemos la forma base. Correcto. Y esta es la forma, el Super Saiyajin Dios. Perfecto. Acá lo tenemos a Bellito, que también me sirve para hacer intercambios. Ojalá que cambiense hermanos, pero nos tengan esta magnífica colección para hacer intercambios. Vamos a colocar acá donde corresponda. Donde corresponde, perdón. Acá tenemos Dragon Ball Super GT, Z y Dragon Ball. Continuamos ahora con Anin. Personaje de Dragon Ball. Sí, personaje de Dragon Ball. Y aquí la tenemos Anin. Muy bien. Qué bonito, mate. Espectacular. Y estos colores rojos que pertenece a la saga de Dragon Ball. Vamos rápidamente con Dragon Ball Z. Krillin. Esto pertenece a la saga de Garlic Junior. Correcto. Ese traje. Lo recuerdo como si fuera ayer Chuchubelo. Acá tenemos al grandioso Krillin realizando su técnica Kienzan. Lo colocamos acá porque son cuatro, ¿no? Dragon Ball Z, GT y por acá Super. Y acá tenemos la hermosa Crystal Shark. Como tú estás viendo, en cada, bueno, hasta ahorita que estoy haciendo la apertura y en el box anterior, me ha tocado una carta especial por sobre. Y acá tenemos lo que es el Crystal Shark Card Dragon Ball Super Grupo 14. Y mira, esta espectacular carta de Goku y Vegeta y Whis y Bills. Correcto. Personajes del Universo 7. Gran rezo. También viene Dragon Ball Super. Vienen las cuatro sagas. Y súper, súper entusiasmados por dicha colección. Correcto. Así que no se olviden. Repito, cualquier consulta, por favor, recuerden, si desean esta magnífica colección, me pueden dejar su mensaje por acá, por TikTok. Muy bien. O también por Instagram. Estamos en contacto para que tengan acceso a esta magnífica colección. Yo soy de Lima, Perú. Me pueden seguir acá en TikTok como arroba elgranrenso. Y también por acá por TikTok. Correcto. Por Instagram sígueme como el-abajo-gran-abajo-renso. Y acá en TikTok, clic aquí en la parte superior. Y sigue dejando tu tiqui-tiqui en la pantalla, por favor. Vamos con los tiqui-tiquis. Vamos, 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 vamos con los tiqui-tiquis, por favor, porque es muy importante, ya que con eso ayudas a que más público se pueda conectar a este humilde, a este humilde live. Vamos a ver el siguiente sobre por acá, que tenemos. A ver, está un poco difícil esto. Lo abrimos con los costaditos. Sí, chicos, porque lo sobre lo vale, lo vale, lo vale, lo vale, lo vale. A ver. Ajá. Vamos a continuar con el siguiente sobre. Para crear un poco más de incertidumbre, lo colocamos en la parte posterior y luego develamos la carta. Tenemos aquí a Super Buu. Perfecto. Personaje de Dragon Ball GT. Buu y luego su fusión con el Majibu gordito. Renzo Martins, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, manotazo, ¿qué tal? Mira, acá tenemos al increíble Buu. Al increíble, perdón. Él es Super Up. Perdón, Super Up. Increíble. Personaje también de Dragon Ball GT. Chuchubelo, me muero yo por la saga de GTA. Es una de mis sagas favoritas. Vamos rápidamente con Dragon Ball Z, que tenemos aquí al asombroso Picoro Daimaku, el Z21. Gracias, Alex, por la suscripción. Muchas gracias a las personas que también están donando. Las rositas también muchas, pero muchas gracias. Tenemos aquí al grandioso Picoro Daimaku, el fondo azul o celeste. Ya sabes que corresponde a Z. Y mira, 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 mira. Aprende, mira. Tenemos dos cartas especiales en este sobrecito. Gran rezo, ganado. En el anterior me tocó una carta especial y acá me tocan dos. Así que un video habla más que mil palabras. Vamos con las dos Crystal Shark Cards. Tenemos aquí las transformaciones de Buu, gordito, flaquito y el que absorbe a Gohan. A ver, vamos a ver. ¡Wow! Me encanta. Ya saben que les repito por acá como disco rayado que en una carta, en un tazo, en un card, en lo que fuera, en un póster, que existan varios personajes en un solo material. Es increíble, ¿no? Grupal. Genial, genial, genial. Falta la fase de Buu chiquito. Gran rezo. Sí, pero no alcanzaba seguro, ¿no? Pero acá está. Aquí está la Crystal Shark de Dragon Ball Z y obviamente ese es un producto 100% licenciado. Aquí tenemos otra carta Crystal Shark. Tenemos a Bulma y a Goku y también ¡perfecto! La siguiente carta espectacular. Mira este efecto cristal. Mira esta hermosura de carta 100% licenciada por parte de Panini. Así que mis hermanos de México ya están felices porque ya la preventa de manera oficial ya está dada por la empresa Panini. ¿Sí? Vamos a continuar. No se olvide, por favor, si eres nuevo por acá por TikTok, suscríbete y clica en la parte superior porque este 2023 mañana tengo un TikTok, ¿ah? mañana tengo un TikTok que tienes que estar atento porque ya se viene una colección de Dragon Ball Z. Así que atentos porque tú sabes que acá en esta plataforma tengo las últimas noticias y por supuesto todo el chimichimi que te encanta. Ya lo sabes. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No quiero maltratar el sobre de su chubelo, no quiero maltratar el cargar por aquí. Creo que le agarro puntero. Ajá, ahí creo que es más fácil. Vamos a ver. Ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien, chuchu, pero buena idea. Buena idea. Yo te vi como hiciste en la apertura ayer y me copié, me copié. Derecho de autor. Ya voy, ya voy. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Tranquilidad. No me apresuren, por favor. Estos solos son bonitos, pues. A ver, vamos a ver por acá. Vamos por acá. Listo. A ver. Vamos a ver por acá. Usted me pone nervioso y ya me da la tembleque a mí. Me da la tembleque. A ver, vamos a ver por acá. No se olviden, por favor, que esta colección es ya relativamente nueva, relativamente nueva en el país de México. Porque esto ha salido hace un par de años, bueno, un año y medio ya en Europa. Continuamos ahora con Super Yishiro. Oye, esta carta me persigue, ¿ah? Me persigue. Ojalá que alguien le falte para hacer intercambios. Dragon Ball GT espectacular. Ajá. Goku, Super Saiyajin Dios con el Kaioken por 20. Vamos a ver cómo es esta magnífica carta. Genial. De la saga de Super Dragon Ball Super. Perfecto, perfecto, perfecto. Está que viene variadito esto. Uy, esta carta mi hermano de México me dice que fue difícil de encontrarlo en ese país. Sí, me dice que, bueno, básicamente que el día se lo compró. No sé cómo lo tuvo, pero bueno, ya. Que era la más difícil de, porque no la encontraba, pero bueno. Tenemos suerte, vamos a ver. Bulma, personaje de Dragon Ball Z. Aquí tenemos al espectacular Bulma con su traje espacial. Y ahora sí, paren todos, se encienden las alarmas. Tenemos a los personajes de Dragon Ball, la familia del mar de Picoro Daimaku. Dragon Ball. Y develamos la carta especial. Miren esta poderosa carta. Me encantan las cartas grupales, Chichu Velo, pero qué espectacular. Tamborí. Por aquí está su secuaz, el gordito ese que se lo comió de Jirobe. Y acá está Picoro Daimaku, ¿no? Qué genial carta, por Dios. Qué hermosa carta. No se olviden, por favor, tiki-tiki en la pantalla y en la parte superior. Suscríbete. Soy arroba el gran Renzo. La hermosa colección ya está en tierras mexicanas. Así que si eres de México, tienes algún amigo en ese país, pues anda, ve, dile, por favor, que te pase el contacto, porque la colección ya se encuentra en dicho país. Si ya está en dicho país, esta belleza de colección. Así que atentos a la página de Panini porque se viene con sorpresas y novedades, ¿ah? Sorpresas y novedades. Vamos a agarrar una tijera por acá. Sí, porque me demoro y me estreso. Aparte tengo varios sobres, ¿ah? A ver, vamos a ver por acá. Ya está. Ahora sí. Listo. Más rápido, ¿no? Sí, queda bien, queda bien, queda bien. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Sorpresas, 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 sorpresas. ¿Cuánto está esa carta? ¿Cuánto esa carta de la familia del mal? La verdad que no lo sé, pero me han dicho por ahí por México que está bien difícil esta carta. Solamente les ha tocado a pocas personas en la cajita, pero bueno. Sería afortunado, quién sabe. Personaje favorito. Hola, Julio, ¿cómo está? Julito, ¿qué tal? Un gran saludo para ti, hermano. Espero que estés súper bien. Gracias por acompañarme. No se olviden, por favor, tap, tap, tap en la pantalla. Ya saben lo que es la meta. Estamos acá en 3.2. Tenemos que llegar a 10.000. Y solamente depende de ti. Vamos, tap, tap, tap en la pantalla, por favor. Apoya al gran rezo. Y un saludo para toda la gente de YouTube. Goku Super Saiyan Fase 4. Tenemos aquí esta hermosa carta espectacular de la saga de Yeti. Correcto, una colección licenciada por parte de Panini. Tenemos aquí a Hit Aula Ángel. Tengo disponible dos cajas y un coleccionador. Si lo quieres, háblame al Instagram, por favor. De paso, para hacer intercambios y completar rápidamente esta belleza. Tenemos aquí al poderoso Hit personaje de Dragon Ball Super. Tenemos acá a Gishu, personaje de Dragon Ball Z de la saga de Garlic Jr. Y aquí lo tenemos a Gishu, ¿no? Genial, genial. Mira estas imágenes. Mira este catálogo espectacular de Toy Animation que le da a Panini. Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Esperé portando esta colección. Más de un año ya llegó México, chuchuelo. Vamos ahora con la carta Crystal Shark Card. Tenemos a Mighty Max y Gohan. O bueno, en este caso, lo que es el Super, el Gran Sayaman. Correcto, 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 correcto. Vamos a ver la carta. Wow. Genial, genial, genial. Perfecta la carta de Mighty Max versus el Gran Sayaman. Juan José, por favor, sígueme por acá por TikTok y si deseas, déjame tu mensaje, ya que tengo en total tres cajas más. Y de repente voy a pedir algunas para ustedes. Mira esta hermosa carta espectacular. ¿Cuándo llegará a Perú? Mira, si recién llegó a México, la verdad que no sé cuándo llegaría a Perú. La verdad que no lo sé, no lo sé. Chuchuelo, creo que así más rápido, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver si tienes razón. O sea que así ya no me estreso. A ver, ¿sale rápido? Ah, sí. Más rápido ya. Genial, genial. Siguiente sobre por acá tenemos a Picoro de Dragon Ball GT. Correcto, con el fondo naranja. Espectacular. No se olviden, por favor, los que son nuevos por acá por TikTok, ¿ves? Sigue dejando tu tap en la pantalla y más personas aquí, acá, 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 ¿ves? Más personas acá se conectan, ¿ves? Eso es lo más importante acá en TikTok. Que dejes el tiki-tiki en la pantalla, tap, tap, tap en la pantalla y con eso apoyas mucho. Gracias por ese cariño. Tenemos acá a Picoro, perfecto, Dragon Ball GT. Tenshinhan de Dragon Ball, correcto. Aquí está Tenshinhan con ese traje, ¿no? Que marcó en este caso lo que es toda una historia de lo que es Dragon Ball, porque este fue el inicio de todo, como ya les dije. Tenshinhan por acá. Y aquí lo tenemos con su traje, correcto. Espectacular, espectacular. Tenshinhan de Dragon Ball. Uyuyuy, paren todo. Dos Crystal Shards, dos Crystal, dos cartas especiales. Dos cartas especiales solamente por acá por TikTok. No te olvides de suscríbete. Soy arroba el gran rezo. Vamos con Pan y Jill, pero en este caso lo conocemos como ¿Quién? Como Girugiru. Muy bien. Y acá está la carta. La carta de Girugiru y de Pan. Mira qué belleza, de veras. Esta sí es una Crystal Shard Card. Mira qué impresionantes bordes. Qué increíble efecto, Dios mío. Las cuatro sagas en uno. Yo cuando vi esta colección por primera vez, Chuchu Velo, yo la desee tanto que ahora la tengo. Así es, Julio. Dos especiales, acá viene la segunda. ¿Son como cartas o stickers para pegar en alguno? Diego, ¿cómo estás? Primero suscríbete, por favor, Diego. Te invito a que te suscribas acá a mi canal. Soy arroba el gran rezo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que la pases chévere. En este especie de álbum, pero es básicamente un portacartas. Porque a veces yo digo que es Blinder o Binder y la gente ni sabe qué es eso. Este es un portacartas, el cual vas a introducir las cuatro sagas en uno. Dragon Ball, Zeta, GT y Super. Siguiente carta especial, Shen. Y mira esta magnífica carta. Wow, tengo para hacer intercambios, Chuchu Velo. Tengo para hacer intercambios la siguiente carta especial de Dragon Ball. La saga de Dragon Ball. Perfecto, perfecto, perfecto. Siguiente sobrecito por acá que me he dicho que corte con la tijera nada más. Y ya se abre súper fácil esto. Para que no se estresen también ustedes. A ver. Listo. Uy, muy bien. Vamos, 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 vamos con más. Por acá tenemos a Kyabe, esta es una Transformation Card. Recuerda que son 45 de estas. Kyabe Super Saiyajin, perfecto. Y aquí está en su forma Saiyajin fase 2 de Dragon Ball Super. Perfecto, con el fondo verde. Recuerda que el fondo verde es de Super. Continuamos ahora con Tsunama. Este personaje que hace temblar sus bigotes, perfecto. Y de esa manera creaba movimientos sísmicos, perfecto. Y aquí está esta magnífica carta de GT. Genial, genial, genial. Tap, tap, tap en la pantalla del otro vídeo, por favor. Sigue dejando tu tap porque recuerda que eso ayuda mucho a que más personas se conecten. ¡Wow! Tenemos acá una Transformation Card. La primera, segunda, tercera y la cuarta fase. No, primera. Primera fase, segunda y tercera. ¡Wow! La fama de Freezer. Una carta Transformation. Vamos a ver qué carta es rápidamente. Y ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular la carta de Freezer! ¿Me trae recuerdos de la saga de Zeta? ¡Me trae recuerdos de la saga de Zeta! ¡Genial, genial y genial! ¡No, Dios mío! ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡Tao Pai Pai y Goku! ¡Esta es una Crystal! ¡Es un gran rezo! ¡Sí! ¡Esta es una Crystal! Y vamos a develar ahora cómo es esta carta especial. Para que tú veas cómo son las cartas especiales de Panini. ¡Ah! ¡Dios mío! Pero qué grado de satisfacción tengo al ver estas bellezas. Qué grado de ver a felicidad. Desborda por mis foros, pero harta alegría. ¡Qué espectacular carta! ¡Me encanta la saga de Dragon Ball! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Cuál es el Instagram? Ángel, ¿cómo estás? Suscríbete por acá por TikTok. Clica en la parte superior. Y búscame en Instagram como el-abajo-gran-abajo-renzo. No te olvides, por favor. Búscame. Ángel, te repito. El-abajo-gran-abajo-renzo. ¿Correcto? Ojalá, chuchuelo, que aquí en Perú haya... Porque yo voy a hacer intercambios contigo. Si ya más o menos... Hoy ya estamos lunes, ¿no? A ver, creo que esta semana sí ya termino con esta segunda caja. Y ahora sí voy para full cambios. Voy para full cambios. ¡Listo! Gracias, manotazo. Gracias. Tenemos acá a Tron Super Saiyajin. Lo que es la saga de GT. La G28. Es una Transformation Card. Tenemos dos. Dos cartas Transformation. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Espera, espera, espera. Para, 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 para. No puede. Te quiero ver, pero... ¡No! Esa es mi carta favorita también. Ya, pero tranquilo, rezo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por favor. Ya, vamos con Tron Super Saiyajin Transformation Card. Mira este espectacular Tron con el traje correcto clásico de GT. Muy bien, porque son diferentes trajes también para Z, para Super, para poder más o menos identificar. Muy bien. Continuamos ahora con Goku Super Saiyajin. Tenemos una Transformation Card. Aquí está la forma base. Y aquí está la carta Transformation. ¡Oh! ¡Qué hermosa! Oye, qué hermoso es el catálogo de GT. Me parece... Esta es una idea. ¿Verdad? Es una opinión. Me parece que estas imágenes del catálogo actualizado de GT es mejor que la antigua. Sí, me gusta más. Me gustan más estas imágenes de Dragon Ball City. Cómo me encantaría que saquen alguna colección de Dragon Ball City, ¿eh? Cómo me encantaría. Ya sabes, tío Berlín. Continuamos ahora con Picoro Dragon Ball Z, la Z40. Acá realizando una patada. Y lo tenemos acá. ¡Ah! Una pose ganadora. La pose ganadora de Picoro, ¿eh? Y no va a ser. Y no va a Chell. Acá está. Chicos, tap, tap en la pantalla. Por favor, no se olviden. No se duerman, por favor. Tap en la pantalla. Es más importante el tap en la pantalla. Correcto. Para que más público se pueda conectar. Ya sabes cómo son las reglas acá en TikTok. Y ahora sí, paren todo. Paren todo y se encienden las alarmas. Porque tenemos aquí esta carta Crystal. Goku. Muy bien. Y Goku Super Saiyajin Fase 4. Esta es la fase que me encanta. Este es como mi personaje de Gohan de Z. Pero de G.T. me encanta el Goku Fase 4. Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a verlo, chicos. Porque ahora sí me voy a caer de la silla. Me caigo de la silla. Si veo unas imágenes espectaculares. ¡Ah! ¡No! ¡Qué! ¡Dios mío! ¡Qué, pero! ¡Qué belleza! ¡Pero qué espectacularidad! ¡Ese Kamehameha! ¡Qué genial, oye! De veras. Panini, estoy enamorado de tus cartas. Al igual que la de Tailandia. ¡Qué genial, carta! Efecto Crystal Shard. ¡Qué espectacular! Diseño de Dragon Ball GT. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Ay, disfrútalo! ¡Míralo! ¡Deléitate! ¡Qué genial, carta! ¡Por Dios! Este Goku Fase 4 es lo máximo. ¡Lo máximo! Último sobrecito porque solamente hoy voy a abrir ocho sobres. Estoy, pero... Estoy feliz, 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 feliz con esta colección. Esto sí, en algún momento, en algún futuro... ¡Uy, no! Cuatro sagas en una colección. ¿Te imaginas cuatro sagas en una sola colección? Me persigue este Goku Fase 4. Me persigue por acá. Ok, vamos a develarlo. Goku Fase 4. Tengo para hacer intercambio de esta carta. Perfecto. Básica. Pero no tiene nada de básica. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dos cartas cristal! ¡No! Ya, vamos. Tenemos acá a Krillin. Personaje de Dragon Ball Z. Muy bien. Parece que está haciendo la Genki-Dama. ¿Quién sabe? No se sabe. ¿Quién sabe? Ya. Tenemos aquí a Rildo. Y estas son dos últimas cartas cristal. O efecto cristal de lo que es esta primera apertura de ocho sobres. Mañana recuerda que tenemos más unboxings. Y no te olvides, por favor, suscríbete en YouTube y en TikTok. Sígueme como arrobaelgranrezo porque mañana tenemos un TikTok espectacular. Un spoiler. Se viene la colección de Spider-Man. Se viene Dragon Ball Z por parte de Big Man Chile. Atentos porque este año tenemos grandes primicias. Y solamente por acá, por TikTok. Suscríbete. Soy arrobaelgranrezo. Última, penúltima carta. Dragon Ball Z. G14. Rildo. ¡Wow! 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 Simplemente, ¡wow! Simplemente espectacular. Ya saben, yo soy amante. Correcto. Yo soy fanático de que en una carta o en un tazo de tres a cuatro o cinco o no sé. De dos a más personajes. Para mí me encanta mucho la diversidad y estas cartas son espectaculares. Tenemos acá sus varias fases de Rildo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Claro, el gran rezo es te abrir la boca y lo transformar a tu brazo, tu cuerpo, o la parte donde te cae en metal. Tipo Dabura que te escupía. Igualito. Tal cual. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Pero como Panini es lo máximo me da otra carta. Crystal Shard. Son dos en un sobrecito. Y vemos aquí el espectacular Goku en sus fases. Este es genial de Dragon Ball Super. Qué perfecta carta. Qué maravilla de carta. Qué maravilla de colección. Dios mío, este es simplemente épico. Simplemente genial. Listo, chicos. Ya estoy con un grado así de emoción total. Ya saben, mis hermanos de México, que tienen que ir a la página de Club Panini MX porque ya está colgada la información de que están en pre-venta con esta grandiosa colección Dragon Ball Universal Collection por parte de la empresa Panini. Sí, así que está de lujo esta grandiosa colección. Hay una infinidad de comentarios y recuerden que estamos hablando de Dragon Ball. Especiales para hacer un resumen para la gente que recién se conecta. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cuánto por el son Goku? Nada, nada, nada. Todavía tengo que completar. Toma todo mi dinero. Joseph, gracias. Pero por favor, recuerda, si quieres tengo dos cajas y el coleccionador. Así que atrévete, lánzate. Creo que con dos cajas la puedo hacer. Con cambios creo que sí la voy a hacer. Vamos a ver cómo va. Ya, en esta caja me tocó estas dos especiales de Dragon Ball. Esta de acá que mis hermanos de México y también un amigo que tengo en España me dijo de que esta carta es un poco difícil. No sé por qué será. Habrán números ocultos. No lo creo con Panini, pero yo la tengo. Me dijo, hay una carta Renzo que sale en todos los secuaces de Picoro, de Dragon Ball. Imagino que es esta. Imagino que es esta. Y bueno, pues ya la tengo. Ya la tengo mi poder. Esta también de Bulma y de Goku. También espectacular. Bulma, para mí es el personaje femenino número uno de Dragon Ball. Perfecto. Esta fue la sección de Dragon Ball. Vamos ahora con Zeta. Hola, gran rezo. Saludos, buenas tardes. Hola, Junior. ¿Cómo estás? Tú, como siempre, por acá. Ya se pegan o no. Son cartas. Jan, Han. Panini va a sacar ese álbum o es pasado. Trujillo, este álbum ya lo sacó Panini. Y te menciono esto. Lo sacó Panini en Europa. Y recién está llegando a Latinoamérica, a Panini, México. Perfecto. Dos especiales de Zeta. Gracias, Michael. Gracias por ese donativo, esos mandos. Muchas gracias. Saludos de Perú. Trujillo, también soy de Perú. Un gran saludo para ti. Gracias por estar conectados. Hoy día, sin este paquete, me han venido un montón de cartas de Giti y Chuchubelo. Este especial por acá. Esta de acá. Esta de acá. Los que recién se acaban de conectar. Mira esta carta cristal de Dragon Ball Giti. Gran rezo. ¿Dónde salió acá en Perú? No. Es una colección internacional. Básicamente, primero hace un año salió en Europa y recién llegó a Panini, México. Si gustas, puedes buscar información. Si tienes algún familiar, de repente amigos que te puedan mandar la colección, aprovecha porque acá vas a encontrar las cuatro sagas en uno. Sí, las cuatro sagas. Por eso dice Universal Collection. Las cuatro sagas en uno de Dragon Ball. O sea, acá tienes todo. Todo, todo, todo. Especial por acá. Este Goku también. Mira, para no ser especial, este Goku me vacila. Me vacila mucho. Las imágenes de GTI. De veras que son ese. Esa tampoco no la tenía. No la. Esa de acá me persigue. Ojalá que le falte este Goku y este Dragoncito. Y este UF también que me está tocando muchas, muchas. Pero por ahí lo más importante es para hacer intercambio. Panini Perú va a salir. Ojalá que Panini Perú lo pueda traer. Si es así, te informo por acá para que lo puedas comprar Reino y hacer intercambios. Este es de Super. Y me tocaron dos especiales en Dragon Ball Super. Y esta carta de Bellito que también no se queda atrasa. Gracias Trujillo por la suscripción. Esta carta. Gracias Junior. Solo hacerlo por ese donativo. Muchas gracias Junior. Chicos, tap tap en la pantalla. No se olviden, por favor. Tiki tiki en la pantalla. Su labor de ustedes, por favor. Acá en la transmisión siempre es tap 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 tap. En la pantalla, por favor. Tiki 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 tiki. Vamos. Nuevo seguidor para estar al tanto. Gracias Trujillo. Gracias, gracias por esa confianza y por ese cariño. Obviamente que yo me voy a encargar de eso. Claro, porque por acá por TikTok, amigo Trujillo, cuelgo todo. Todo, todo, todas las primicias. ¿Cuántas especiales de Gran Red? Son 1, 2, 3, 4. Esto voy a colocar acá en la pantalla. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 especiales en 8 sobres, de las cuales, les tengo que ser muy sincero, esta de acá, esta carta es mi favorita. Esta de acá me encanta. Este es el top número 1, top número 2, top número 3, top número 4, top número 5, top número 6, top número 7, top número 8, top número 1.1. Porque, de veras, tener varios personajes en una carta es lo máximo. A mí me vacila esto. Ya les he dicho constantemente. Top 9 y este es el top 10. Perfecto, perfecto, perfecto. Las especiales están geniales, Gran Red, eso sí. En la parte posterior no solamente te coloca el nombre, ¿no? También hay diseños, miren, en la parte posterior de las cartas especiales. Ah, su concirculito aparece en forma de tazos, sí. Esto es cariño, no es solamente colocarle nombre, no, ya se acabó. Acá hay dedicación, acá hay amor. Y, por supuesto, esas cartas son geniales. Todo lo que tengo acá en mis manos para poder armar mi ser. Por favor, esta de acá. Esta de acá, trátamela con amor. Esta, trátamela con amor, por favor, su chubelo. Porque si no, yo me desmayo. Esta entra acá. No, no, esta no va a entrar. No, esta no va a entrar. Pero bueno, vamos a colocarle acá su protector. Por A o B pueda pasar algo. Listo, entonces ya acabamos con este unboxing. No se olviden, por favor, suscribirse acá en TikTok y en YouTube. Encuentra como arrobaelgranrezo. Y si quieres más, más, porque de repente el día de hoy no fue suficiente este unboxing. Mañana, Gran Rezo, mañana hay más. Sí, mañana, mañana solo de Giki salió o toda la saga. Trujillo, mira, te voy a volver a explicar porque yo entiendo que hay gente que recién se conecta y que merece, básicamente, que yo vuelva a repetir. A mí me encanta explicarles a ustedes que están acá conectados y que siempre me apoyan con los tiqui-tiqui. Estamos en 7.1. A ver. Dios mío, 7.1. Ya vamos a llegar a 10.000 likes. Wow, chicos, lo máximo, ¿ah? Hemos llegado rápidamente a 7.2 de K likes. Sigan, por favor, así. Sigan, 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 sigan. Y a toda la gente que me ha adorado, genial. Trujillo, te explico rápidamente. En esta cajita vas a encontrar 4 cartas por cada sobre que ya ha hecho la apertura. ¿Cuántos sobres vienen en esta caja, Gran Rezo? Te informo. Mira, acá está. 36, ¿correcto? Este es un producto completamente licenciado. Segundo punto es que en esta colección vas a poder encontrar las 4 sagas en 1, Trujillo. Si tú quieres, dímelo y te lo mando rápidamente. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Un producto completamente licenciado por la empresa Panini. Si has visto Panini, me imagino que te recuerda el álbum de Qatar 2022. Claro, Gran Rezo, sí, yo lo coleccioné. Perfecto. Y si no lo coleccionaste, por ahí lo viste. Sí, sí, sí. Sé que Panini sacó un álbum original del Mundial de Qatar. Genial. Y aquí están los sobres. Todos los sobres, porque hay personas que me preguntan eso. Todos los sobres son únicos. O sea, no hay diferentes sobres. O sea, no hay sobres distintos. Todos son iguales. No te preocupes, Trujillo. Todavía sigo con la explicación. Quédate, por favor. Acá vienen 36 y en cada sobres toca 4. Así es la suerte. De repente en un sobres te toca un especial. De repente dos. Pero a mí, como tú has visto, me han tocado hasta dos especiales. Y es genial. ¿De cuánto es la colección? Me dice. Sí tiene álbum. Es este de acá. Este es el álbum. ¿Quieres verlo? Te lo muestro. También hay problema. No, chuchuero. Pero si la gente me pregunta, tengo que mostrar. Por favor, no me apures. Ya, gracias. Esto se basa en las 4 sagas. Son 240 cartas en total. Del D1 al D60 es Dragon Ball. Ah, la primera saga de Goku Chiquito Gran Brezo. Sí. Del Z01 al Z60, Dragon Ball Z. Ah, cuando Goku crece se pelea con Vegeta, con Radix, con Freezer, con Z. Sí. Y Majin Buu. Del G01 al G60, Dragon Ball DT. Y del S01 al S60 es Dragon Ball Super. Son 60 por cada saga y conforman 240. Y también debes encontrar las 60 Crystal Shard Cards. Que son estas cartas espectaculares. Estas son las Crystal. Muy bien. Y acá te dice lo que es Transformation Cards. ¿Cómo son las cartas Transformations? A ver, por favor, Gran Rezo, compárteme. Porque tú sabes que recién acabo de llegar. Recién acabo de conectar a tu clase. Y por favor, denme una explicación rápida que estoy con los 5 sentidos bien puestos. Esta es una carta Transformation. Incluso en la parte posterior te indica Transformation Cards. Que tiene acá una especie de cambio. ¡Ah, genial! De estas cartas Transformations son en total 45. Y de las especiales son 60. Las Crystal. ¿Perfecto? Espero que te haya servido esta información. Es un producto completamente original. Casi reciente ha llegado a Latinoamérica. Es una mega colección de Dragon Ball. ¿Por qué digo mega? Porque según mi criterio. Según mi apreciación. Muy bien. Tú vas a encontrar las 4 sagas en uno. No solamente Sub-Z. No solamente Dragon Ball. No solamente Dragon Ball GT. No solamente Dragon Ball Super. ¡No! Si no vas a poder encontrar las 4 sagas desde el inicio hasta básicamente el final que ha sido un éxito el 2015. La mejor información. Gracias. Esperemos que llegue a Perú. Listo Trujillo. Si quieres igual te lo mando porque tengo por ahí 3 cajitas y el coleccionador. Esta fue la explicación de la caja y de los sobres. Ahora el álbum. ¿Cómo es el álbum este de acá? Abrimos este material porque siempre lo guardo en su bolsita. Y acá tenemos la especie de folder. Y acá te permite guardar las cartas. Ah! Son como micas para cartas. Acá tú guardas todas las cartas. Esto es lo que he logrado sin cambios. De la primera cajita. ¿Sí? Y obviamente lo bueno de esta colección. Lo genial. Lo impresionante. Es poder hacer intercambios con tus repetidas. Estas son las especiales que me tocaron anteriormente. ¿Sí? Con forma a la saga de Z. Luego sigue la saga de GT. Empezando con las especiales también. Otra de las cartas que me gusta. Y de repente no lo viste. Es este de acá. Esta de acá. Pero me fascina esta carta. Mira esta belleza. Mira esta belleza. Gran rezo. Está genial. Es lo máximo. Es lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. De veras estoy enamorado de esta colección. Tengo harto material para ustedes. Por eso le digo suscríbanse. Porque me van a llegar grandes joyas. Solamente por acá por TikTok. Voy a estar informando de todo. Suscríbete. Soy arroba elgranrezo. Y sigue dejando tu tap en la pantallita. Gogeta efectivamente. Luego de la saga de GT. Correcto. Ya casi finalizamos. Y continuamos con Super. Cada inicio de saga. Ok. Va a empezar con sus Crystal Shark Cards. Acá están las cartas de Super. Y por acá tenemos ya las cartas finales. Ahora. En esta colección. De Dragon Ball Universal Collection. Hay cinco cartas. Edición limitada. Pero. No se sabe. Correcto. Si va a llegar a Latinoamérica. De manera oficial. No se sabe aún. Porque Panini no ha contestado. Esa pregunta. En su. Plataforma de Facebook. Ya que está publicando. Y la información. Muy bien. Este fue lo que es. Básicamente un resumen. De lo que es esta colección. De Dragon Ball Universal Collection. Por parte de la empresa Panini. Espero que les haya servido mucho. Y no se olviden. Seguirme por acá. Por TikTok y YouTube. Soy arroba elgranrenzo. Y pronto. Más. Noticias. ¿Cerro? Listo. Vamos a finalizar.